hola for bits qué tal cómo están sé que estoy interrumpiendo nuestra programación habitual y sé que saben que si estoy interrumpiendo nuestra programación habitual es porque voy a hacerles un anuncio originalmente ya habíamos elegido el libro quien tema la muerte de nendio corafor había sido nuestra lectura elegida para julio fantástico te he dicho tienes todo un mes para conseguir este libro y se te ha acabado el tiempo porque es hora de comenzar a leer estoy dando oficialmente nuestro pistoletazo de salida mami for bits ya les habrá puesto el calendario de lecturas en pantalla y tenemos nuestro primer directo para comenzar este libro en una semana así que a darlo todo a darle mucha caña tenemos nuestro primer directo para comentar la primera tanda de lectura en muy muy breve o sea ya lo tenemos encima estamos aquí así que darle caña ya a la lectura puedes empezar a leer oficialmente el libro a empezar a darle caña porque tenemos una cita en directo pendientes tú y yo recuerden que el link de telegram lo tengo en la cajita de descripción que hacemos directo cada lunes durante el mes de julio para hablar de la lectura conjunta y un poco más tengo que decir el calendario de lectura ahí lo tienen también lo tienen abajo en la caja de descripción todos el link a la lista de reproducción de todos los make up con que hemos hecho en el canal también lo tienen ahí abajito por si quieren tirarse podcast entretenidos o les aparece a leerse un libro y quieren el resumen del mismo pues ahí tienen abajo todos los links es oficial podemos comenzar a leer podemos ya empezar a darlo todo y leer que nos vamos a ver en muy poquito para comentar esta novela espero que nos guste mucho tienes que gustarnos porque la portada al menos es preciosa así que tienes que gustarnos muchas gracias por mí por permitirme interrumpirles para un para un vídeo tan corto y tan flash nos vemos súper pronto en el julio fantástico que ya saben que mami forbit estará participando también saben que durante julio y agosto solamente sube vídeos una vez a la semana que serán todos los domingos pero durante el mes de julio además tendremos directo cada lunes a las ocho y media de la noche muchísimas gracias por haberme acompañado los amo muchísimo chao y y y y y y y y